¿Eh? Hola, ha sido del pino de aquí, amigo. ¿Los estos tíos? Ah, un fío tío. ¿Qué hacemos? ¿Has picado? ¿Un 4-5? Imposible, imposible. Muchos escudos, muchos shell... Ah, no, no se puede. Hay muchos escudos, muchos shell... ¡Cancelar! ¡Hay de brechas! ¡Hay de brechas! ¡Hay de brechas! ¡Hay de brechas! ¡Ata aquí! ¡Pero! 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 ¿Qué dices, loco? ¡Y qué dice su render, coño! ¡Madre mía! ¡No! 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 No!